Serrana Por unos ojos bonitos Alma y vida diera yo Y si son como los tuyos Alma, vida y corazón Ay, mírame y bésame Y créeme vida mía Las estrellitas del cielo De envidia se morirían Te llevo en mis venas Me calas hasta los huesos Ay, cuando llegue ese día Yo voy a comerte a besos Ay, serrana, ay, serrana, ay, serrana Ay, serrana, ay, serrana, ay, serrana Dime a qué tanto le rezas Que tanto alcanzas con Dios Dímelo para rezarle A ver si te alcanzo yo Por una palabra tuya Al cielo voy a rogar Ojalá y me la conceda Y tú me la quieras dar Ay, mírame y bésame Y créeme vida mía A las estrellitas del cielo De envidia se moriría Te llevo en mis venas Me calas hasta los huesos Ay, cuando llegue ese día Yo voy a comerte a besos Ay, serrana, ay, serrana, ay, serrana Ay, serrana, ay, serrana Ay, serrana Sale Ay, serrana, ay, serrana